¡Ey! 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 ¡A ver, por tu! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Lo hice mierda! ¡Jajaja! ¡Puera dar a la derecha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Boludo! ¡Déjenme la granada! ¡Déjenme la de bazucasa! ¡Los misiles! ¡Agarren la llave! ¡La de tu corazón voy a agarrar! ¡Papitita! ¡El escudo, Darren! ¡Aca! ¡Yo la tengo! Tengo espacio yo para llevar algo ¿Dónde hay gente? Tira un bazucasa ¡Guarda! ¡Guarda el lobo! ¡Aca! ¡Trescientos! ¡Ahí arriba! ¡Roto el de ahí! ¡Ahí! ¡Ahí más gente creo! ¡De abajo hay uno! ¡Está que lo pueden tirar al cubano! ¡Eso! ¡Abajo otro! ¡Ohro! ¡Nooo! Ahí está... ¡Nooo no murió! ¡No se fue! ¡Justo ya se fue! ¡Justo está en blanco! ¡Está acostado... Necesitan bala de fusil, tengo una 500 y no uso, ¿eh? Yo también tengo 500 No, pero si el coso... ¡Acá atrás, acá atrás, acá atrás! No, me pegaron con el... A lo poco creo que se va a bajar Bajé yo, ¿eh? Buenísimo Yo también voy a bajar ¡Qué fe! ¡La bote! ¡Abarrazo! ¡Qué quilombo! ¡Ay, se me escapó! ¡Uy, uy, uy! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, boludo! ¡No! ¡Está en blanco encima! ¡Está en blanco! ¡No! ¡Ahí lo sacaste! ¡Este puto de acá se ha hecho mierda! ¡Yo estoy bien, boludo! ¡Jajaja! ¡Guarda atrás tuyo, bota! ¡Bate, bate, bate! ¡Ya qué hijo de puta acá, Barry! ¡Mira el mobólico ese! ¡Puta fija, boludo! ¡Fireman de mierda! ¡Fracasado, boludo! ¡Fracasado, boludo! ¡Luca, luca! ¡Llubo! ¡Te maté! ¡Uaaaaaah! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Arriba! ¡Ay, le dieron la p***! ¡Es que anda, luca! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Me respeta a vos! ¡Está ahí! ¡Tiene a cabo, está ahí! ¡Tiene a cabo! ¡No, no! ¿Dónde vas? Tienes escudo o no? Chau, ya no estuvo Oh no me traigo, muero Muerto muerto Ay me va a morir Me muero Tranqui, tranqui Tengo atrás y me olvidé Me rollo bien y se puede tirar eso Se esta perdiendo en la tormenta No te muevas boludo Casi la jaga el boludo Ah, ok, ok ¿Por qué tiraste dos? Para mas flasero Hay gente en la tormenta por eso Agarramos la tarjeta? Si esta muriendo Era grande negro Amigo me rollo No amigo se va a morir Es que te reiste Tuve que mutear amigo porque los iba a dejar sordos Ay jesús Hay un bot igual Puentelo, puentelo Me sirve Hay uno acá Si Tranqui, tranqui Puentelo, ponételo Puedes te flash amigo que yo active el coso Si te van a aparecer el flash por otro lado No por que eso es a vos solo boludo No boludo no viste que te apareció el flash Saca una banda boludo Que jugamos, que jugamos Viste otro flash gato No por que yo tambien lo hice boludo Que jugamos Que jugamos Que jugamos Que jugamos Si Negro eso es para el que lo ponen no mas boludo No boludo te juro por jesucristo No 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 de verdad Puesto No lo viste boludo Quedan eso no mas eh Somos el unico duo amigo Somos el unico duo Quedan dos solos después Muerto? Quedan dos solos amigo Estan allá adelante Pero no son compañeros amigo eh Tipo uno y uno Ahí esta Ahí está Aji Defence Buenisimo no lo he pedido nada Tiene flechas igual ¿Tienes escudo Lucas? No noe tengo escudo Porque me agarraste el escudo Ah si tengo 3 No, no, el escudo. Este escudo. No, 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 no tengo. Se está ampliando. Sí. Murió, murió, murió. Queda uno solo, ¿eh? Murió. Ahora sí, cojanselo. Por el izquierdo, ¿no? Sí. Sepárense un cachito, ¿no? Nos vio. Sí, ya no detrás. Subí, subí. Tiene altura, hijo de puta. Tiene ahí que subir, tiene altura. Se fue para el izquierdo. Se van con él, se van con él. Tocápalo. 547, mierda. Ahí viene, ¿no? No tengo forma de subir, ¿no? Lo arreglado. No. Debo esperar que baje la... Ah, tiene que bajar. Sí, tiene que bajar. ¿Se fue? Tiene marquillo, me parece, ¿no? No, no, es el salto de la habilidad. Sí. Guarda, Lucas. Yo tengo el escudo, pero guarda vos. La concha de la madre. Tranqui, tranqui, tenés miedo. Ahí está ahí, ¿no? Ahí está ahí, ¿no? Hijo de puta, tiene marquillo. Te deje, te deje, te deje, te deje. Toca la pala. ¿Qué? Mira de mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Bien boludo! ¡Bien! ¡El cuadrino! ¡Bien chicos! ¡Suscríbete al canal!